¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 un desarrollo, un polo de desarrollo que es muy importante para las y los mexiquenses y para todo México. Enrique, permítame hacer un regreso en el tiempo. Vamos a platicar desde que todo comenzó. La designación de Alfredo del Mazo, ¿cómo fue? ¿Verdaderamente fue un proceso democrático o fue un tema del dedazo? Porque mucho se decía de que había algunos posibles aspirantes a la candidatura mexiquense que terminaron quedándose de lado y también se decía que posiblemente era una imposición del presidente de la República. Déjame decirlo con toda puntualidad. He tenido la oportunidad como presidente nacional del PRI de conducir los procesos de designación de candidatos en distintos estados de la República. Y debo de decirte que en el Estado de México resalta la gran capacidad de la clase política mexiquense donde mujeres y hombres con trayectorias muy atinadas, profesionales y respetadas compiten para ser candidatas y candidatos. Es una clase política además muy respetuosa en un diálogo político muy constructivo y propositivo. Yo escuché la participación y las aspiraciones de muchas y de muchos precandidatos. Y al final en esa cultura mexiquense que creo es muy potente y fortalece el desarrollo democrático se estableció un procedimiento donde Alfredo del Mazo fue el candidato de todos los peristas. Y todos los equipos se han ido sumando a la propuesta de campaña de Alfredo del Mazo que consiste en crear mejores oportunidades de desarrollo para todo el Estado de México. ¿Y realmente cree que tenga posibilidades de ganar? Absolutamente. Va a ganar con el voto libre de las mexiquenses y de los mexiquenses y lo tendrá que hacer a partir de una serie de propuestas muy contundentes y convincentes. Una de ellas, Alfredo del Mazo se ha comprometido a que en los primeros 100 días como gobernador establecerá con su equipo de expertos un programa para resolver el problema de la inseguridad en el transporte público. Es su principal reto y es la principal demanda que percibimos de la ciudadanía. Y Alfredo del Mazo ya demostró que tiene la capacidad para llevarlo a cabo porque como alcalde de Huizquilucan redujo en 30% la incidencia delictiva del municipio. Hagamos de nueva cuenta con traste democrático. ¿Cómo le ha ido a Delfina Gómez en Texcoco con la materia de inseguridad? Pues resulta que como alcaldesa incrementó la inseguridad en 40% en consecuencia Alfredo del Mazo ya demostró que puede reducir los índices de delincuencia Delfina Gómez ha demostrado que los ha incrementado como alcaldesa. Hace unos minutos justo cuando empezábamos esta entrevista mencionaba las descalificaciones que se han hecho entre los candidatos. Una de ellas que se dio durante el debate fue una fuerte aseveración en donde se dijo que la campaña de Alfredo del Mazo estaba siendo financiada por algunos grupos empresariales como OHL o incluso como IGA. Puntualmente falso y nunca se aportó prueba alguna para decir que esa afirmación era cierta y por esa razón no impactó ni en medios de comunicación ni en la población en general. Lo que sí ha sido cierto y aquí es importante también señalarlo es que a Delfina Gómez sí se le ha documentado que firmó autorizaciones para retener los programas sociales a las mujeres en Texcoco. También ha quedado documentado que ella retiró recursos del fondo de pensiones autorizando que se fueran a las cuentas personalizadas de un familiar de Eugenio Martínez el cacique de Texcoco. También quedó señalado que Delfina Gómez autorizó asignaciones directas millonarias a empresas fantasma de familiares de Eugenio Martínez. En consecuencia la administración que ha quedado señalada con pruebas presentadas en diversos medios de comunicación es la presidencia municipal de Delfina Gómez en Texcoco y de esa pandilla. Si así lo hicieron en Texcoco imagínate el mal que harían en el Estado de México. Por lo que escucho diera la impresión de que Delfina fuera el rival a vencer. Bueno, más bien no solo en el 2017 sino también en el 2018 hay una clara Y para el electorado mexicano y esto no es nuevo esto lo ha vivido América Latina en su conjunto es la diferencia entre votar a favor de una propuesta seria que permite el desarrollo económico social y cultural con plena libertad y apoyándonos en los diversos sectores de la sociedad como es la que propone Alfredo del Mazo para crear empleos para lograr avances en distintas materias y la otra alternativa es el populismo autoritario que representa López Obrador Morena y Delfina y mira también permíteme compartirte un dato que fue publicado en un diario importante de circulación nacional sobre temas financieros la agencia calificadora Fitch en Estados Unidos señaló puntualmente que un avance de Morena en el 2018 con López Obrador significaría inestabilidad y una posible devaluación de la moneda mexicana porque está muy identificado en el mundo el peligro que significa un avance del populismo autoritario Enrique permíteme hacerle una pregunta al presidente del partido ¿le tiene miedo Andrés Manuel? Por supuesto que no pero ciertamente alerto que ese es el reto que tenemos en nuestra generación Me queda claro que lleva más de 20 años de campaña el hombre pero estos 20 años de campaña le han dado un capital político importante y te pregunto en 20 años de campaña ¿cómo se ha financiado? ¿de qué vive López Obrador? Millones de mexiquenses y de mexicanos nos hemos preguntado ¿cómo es que durante esos 20 años de contienda de participación política y pública ha logrado financiarse? Pues resulta que no ha habido una respuesta muy clara de parte de él porque en su declaración 3 de 3 bajo protesta de decir verdad firmó que no tenía cuenta de cheques tarjeta de crédito tarjeta de débito ingresos pues ¿de qué vive? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Y ahora nos enteramos por video escándalos que tiene múltiples eslabones de corrupción como los de Eva Cadena o Delfina Gómez que le hacen llegar dinero en efectivo ahora en bolsitas para sus actividades políticas y mantener su nivel de vida Qué bueno que menciona este tema ¿qué opina de la corrupción? La corrupción es ofensiva es indignante los corruptos deben de terminar en la cárcel y debemos de recuperar el dinero que se robaron para regresarlo al pueblo de México y por eso estamos a favor de señalar puntualmente a cualquier político de cualquier partido que le falla a la ciudadanía y que comete actos de corrupción La red de corrupción que rodea a Duarte recientemente detenido ¿ha repercutido en ustedes como partido político porque finalmente ustedes fueron el partido que lo llevó al poder? Y nosotros fuimos el partido que haciéndonos cargo de esa responsabilidad lo suspendimos del partido lo expulsamos exigimos su investigación que se cumplieran las órdenes de aprehensión en su contra y ciertamente que se recupere el dinero que se robó como lo está haciendo la Procuraduría General de la República Ahora déjame decirte que la corrupción en México es un cáncer que tenemos que extirpar y no es un problema nuevo es un problema que viene de tiempo atrás y que otras generaciones de mexicanos no pudieron resolver aunque ciertamente hubo quienes lo intentaron nuestra generación tiene el compromiso de resolver el problema de la corrupción y de la impunidad para el beneficio del presente pero sobre todo para el beneficio de nuestros hijos y de nuestros nietos no podemos fallar medios de comunicación sector privado amas de casa la academia a los partidos políticos todos debemos de hacerle un frente a la corrupción en nuestro país señalarla cuando esto ocurre exigir su investigación y su castigo ejemplar de manera tal que la podamos prevenir y para prevenirla la mejor manera es que los candidatos y las candidatas que postulemos sean personas honorables honestas y con una trayectoria impechable que bueno que lo dicen entonces no tendrían que cambiar la fórmula porque esta fórmula probablemente no ha estado dando mucho resultado claro estamos viendo de 11 gobernadores que fueron acusados 10 son de extracto y déjame señalar un aspecto muy puntual esos gobernadores también estuvieron en la administración del presidente Calderón y nunca vimos en los 12 años de gobiernos panistas un solo procedimiento bueno me queda claro que fue un acierto el hecho de que ahora los estén procesando que los hayan detenido y ese acierto es el que quisiera yo remarcar si estamos avanzando en el combate a la corrupción es porque estamos haciéndole frente y porque México tiene que cambiar y la ciudadanía está exigiendo puntualmente que los corruptos de cualquier partido político sean señalados investigados y sancionados por eso estamos pidiendo que sea el caso que se revisen los actos de corrupción de Delfina en Texcoco de Ingenio Martínez en Texcoco de Eva Cadena en Veracruz pero también de Guillermo Padres el exgobernador panista de Sonora que ha sido señalado por actos de corrupción y que está siendo procesado ahora bien dicen que las cosas pueden ser como una manzana una manzana en una caja una manzana echada a perder o echada a perder las demás manzanas no sucedería lo mismo en el caso de la corrupción al interior del PRI y precisamente por esas manzanas podridas tenemos que separarlas de la canasta y ustedes pueden identificar realmente antes porque digo la intención sería esa que como partido tuvieran esa capacidad de identificar antes de que sucedieran este tipo de desfalcos y es precisamente lo que estamos haciendo en el PRI con los nuevos sistemas anticorrupción que estamos promoviendo que podamos prevenir la corrupción a través de que las candidatas y los candidatos sean gente honesta con honorabilidad con cercanía con sus comunidades y también que tengamos mecanismos internos y mecanismos en un sistema nacional anticorrupción que claramente identifique cuando alguien ha desviado el camino que se investigue que se señale y que se castigue permítame hacerle una pregunta un tanto irónica pero un gobernador ¿se hace o nace? ¿nace o se hace? yo creo que es una combinación de formación y origen y ciertamente lo que nosotros estimamos es que la preparación que tiene Alfredo del Mazo las propuestas concretas para resolver los principales problemas el orgullo mexiquense que él tiene que conoce el Estado lo hacen ser un potente candidato a gobernador y por eso pedimos el voto a favor de él y ciertos estamos que el voto mayoritario libre de las mexiquenses y los mexiquenses lo harán el próximo gobernador del Estado ¿y en el caso de un gobernador corrupto ¿nace o se hace? yo creo que una manera de contener a un gobernador que le falle o a un funcionario público de cualquier partido que le falle a la ciudadanía está en las instituciones que generamos como contrapeso por eso estamos a favor en el PRI de construir un sistema nacional anticorrupción sistemas estatales y municipales anticorrupción que sean encabezados por mujeres y por hombres de prestigio que no tengan vínculos con los partidos políticos y que a partir de un trabajo de la sociedad de supervisión de todos los partidos de los medios de comunicación de los empresarios podamos contener y castigar efectivamente los actos de corrupción en impunidad este reto reclama las mejores prácticas internacionales de aquellas democracias consolidadas que lo han combatido con éxito pero permíteme de nuevo poner el asunto en contraste López Obrador y Morena recurrentemente están señalados por actos de corrupción de las personas más cercanas a López Obrador recordemos los videoescándalos de hace unos años donde había el señor de las ligas recibiendo fajos de dinero en efectivo envueltos en ligas o el secretario de finanzas de López Obrador que fue sorprendido apostando cifras multimillonarias recurrentemente en Las Vegas o de los exdelegados de López Obrador también recibiendo fajos en efectivo y precisamente es todo un círculo cercano de López Obrador que recurrentemente aparece pidiendo dinero en efectivo a nombre de López Obrador y para su movimiento político eso lo tenemos que señalar y claramente el Estado de México merece mejor destino a tener a la pandilla de Texcoco encabezando el gobierno del Estado vamos a regresar a platicar justamente sobre este tema de la corrupción que se tendría que hacer en el Estado de México para evitar que actos de corrupción se sigan presentando pero antes hagamos una pausa y ya volvemos esto es a fondo mantenerse comunicado ahora es más fácil con la nueva app Y-Phone de Mega Cable Evolution descárgala y ahora tu línea telefónica irá contigo en tu celular no gastes tus minutos de recarga con Y-Phone habla ilimitadamente a todo México Estados Unidos y Canadá usando tu línea fija es exclusivo para suscriptores de telefonía Mega Cable Evolution más rápido más fuerte más lejos Solo Metro Carrier conecta a Internet tu negocio al doble de velocidad y sin pagar más Cámbiate a Metro Carrier Tenemos la conexión dedicada por fibra óptica más rápida y estable y al mejor precio En Metro Carrier queremos ser tu socio tecnológico Metro Carrier Comunicamos tu empresa Gracias por continuar con nosotros en este programa de análisis es a fondo se encuentra con nosotros el dirigente nacional del PRI Enrique Ochoa Gracias nuevamente por aceptar la invitación y antes de irnos a corte hablábamos justamente sobre los problemas de corrupción de qué hacer como tal para combatir la corrupción Así es estamos a favor de crear sistemas nacionales estatales y municipales anticorrupción encabezados por mujeres y hombres de prestigio que no tengan vínculo con los partidos políticos y que permitan combatir este cáncer que no es nuevo pero que ciertamente corresponde a nuestra generación resolver para el beneficio del presente y de futuras generaciones por eso apoyamos Alfredo del Mazo porque es un hombre decidido a combatir la corrupción porque es un hombre que ha presentado puntualmente su declaración 3 de 3 y porque además encabeza un grupo de profesionales que lo que quieren es contribuir a que exista más empleos en el Estado de México mayor desarrollo para las mujeres y los hombres del Estado duplicar el programa de becas que ya existe garantizar que existan médicos y medicinas en las clínicas y en los hospitales del Estado establecer un grupo de expertos en la materia para combatir la delincuencia y resolver el problema de la inseguridad en el transporte público Alfredo del Mazo es un hombre de propuestas de ideas está profundamente orgulloso de ser mexiquense y por esa razón pedimos el voto de las mexiquenses y de los mexiquenses libres para que Alfredo del Mazo sea nuestro próximo gobernador hay otros estados en los que también habrá elección para gobernador uno de ellos es Coahuila Nayarit y bueno finalmente en el caso de elecciones locales también estará Veracruz así es pero gobernadores específicamente en el caso de Nayarit estamos viendo el tema de Edgar Beitia este tema que también pues sale a relucir por cuestiones de corrupción al momento en el que llega este anuncio del fiscal realmente uno llegase a pensar que el PRI se queda sin posibilidades de ganar de ninguna manera Manuel Cota nuestro candidato a gobernador no tiene nada que ver con esa persona que está detenida en Estados Unidos de hecho puntualmente ha señalado la existencia pero se hablaba de una relación cercana eso es falso de hecho Manuel Cota tiene una trayectoria que no tiene nada que ver con él Manuel Cota ha sido candidato en cinco ocasiones en Nayarit por mayoría directa por votación directa y ha ganado las cinco Manuel Cota ha acreditado a lo largo de su trayectoria pública honestidad trabajo y eficiencia y eso es lo que está presentando al pueblo Nayarita yo he tenido la oportunidad de acompañarlo en distintos actos de campaña recientemente en Santiago y en Bahía y estoy profundamente convencido que Manuel Cota merecerá la votación mayoritaria de las mujeres y de los hombres libres en Nayarit y el caso de Coahuila digo finalmente en Coahuila está la sombra de Humberto Moreira esta sombra no le ha afectado al PRI no continúa afectándole al PRI porque también fue dirigente nacional y también lo expulsamos del partido Humberto Moreira pertenece a otro partido político y también hemos señalado puntualmente y así lo han recuperado los medios de comunicación que estamos a favor de que se investigue todo lo que ha sido señalado de manera pública y que también de manera muy decidida Miguel Riquelme nuestro candidato a gobernador ha presentado propuestas como la eliminación del fuero en el estado de Coahuila para que no exista impunidad presentó Miguel Riquelme su 5 de 5 así lo hicieron también nuestras candidatas y candidatos a elección incluye la 3 de 3 pero además la carta de antecedentes no penales y por otro lado también el examen antidopla en el contraste Guillermo Anaya el candidato del PAN al gobierno de Coahuila ha presentado su 3 de 3 con inconsistencias entre su ingreso y su declaración fiscal por otro lado ha sido señalado puntualmente por recibir dinero para su campaña que no ha reportado como lícito y además se le han hecho imputaciones sobre enriquecimiento ilícito de cifras multimillonarias que se reportan en distintos bancos en México y en el extranjero que no aparecen en su declaración 3 de 3 ¿en el caso de Moreira todavía existe esa sombra o ese dolor al interior del PRI? es indigna por supuesto los señalamientos sobre las actividades de ese gobierno pero Miguel Riquelme encabeza una propuesta política distinta Miguel Riquelme fue alcalde de Torreón como alcalde de Torreón resolvió el problema de inseguridad en el municipio he tenido la oportunidad de estar ahí en Coahuila y la sociedad a través de los distintos grupos empresariales y cívicos me expresaron que Torreón es un lugar muy complejo de gobernar y que Miguel Riquelme con carácter y con determinación logró superar los problemas de inseguridad en el municipio y esa es la credencial que él tiene para afirmar que no daremos un solo paso atrás en materia de seguridad en Coahuila ese es su credencial con su grupo de profesionales para enfrentar el reto de seguridad en Coahuila y vale la pena aquí Magda hacer otra vez contraste democrático ¿cómo le ha ido a los estados cercanos a Coahuila con los nuevos gobernadores panistas en materia de seguridad? pues bien con el nuevo gobernador en Chihuahua la inseguridad se ha duplicado se le ha desmoronado la inseguridad entre las manos el nuevo gobernador panista de Durango ha incrementado en 40% los delitos que más lastiman a la sociedad el nuevo gobernador panista de Tamaulipas ha visto incrementada la delincuencia en 50% y en ese contexto territorial Coahuila se ha mantenido con índices de seguridad positivos que han permitido inversión creación de empleo y el disfrute de las libertades de los ciudadanos Enrique en el 2016 las elecciones dieron sorpresas que nadie se esperaba en el 2016 las encuestas decían una cosa y de pronto nos encontramos con resultados totalmente diferentes en esta ocasión podría pasar lo mismo y qué pasaría si en dado caso específicamente en el Estado de México perdiera el PRI qué pasaría con la elección del 2018 Aquí lo que vamos a acreditar son tres de tres tres triunfos del PRI en elecciones para gobernador gracias a las campañas propositivas de nuestros candidatos y a la decisión libre de los votantes en los tres entidades donde hay campañas para gobernador vamos por tres victorias de tres elecciones y vamos a competir con firmeza y también a ganar en doscientos doce ayuntamientos en Veracruz ciertamente yo reviso todas las encuestas todos los estudios de opinión con mucho cuidado y con mucha atención nunca desestimo alguno pero conozco que la única encuesta que sirve la única encuesta que cuenta realmente es la jornada electoral es el 4 de junio y ahí invitamos a las y los mexiquenses que de manera libre e informada ejerzan su derecho al voto y su obligación de votar a favor de un desarrollo en el Estado de México de corto de mediano y de largo plazo con las mejores propuestas que tiene Alfredo del Mazo y con el programa para crear un millón doscientos mil nuevos empleos para las mujeres y los hombres del Estado el fin de semana el partido Acción Nacional y el PRD anunciaron una posible coalición para el dos mil dieciocho si es una muestra muy clara de que han tirado la toalla en las elecciones del dos mil diecisiete pero en el dos mil dieciséis les funcionó bueno pero en el dos mil diecisiete están perdiendo por todos lados y en el dos mil dieciocho lo que nos están diciendo es que solos no pueden nosotros como partido político estamos invitando a toda la ciudadanía que no se ve representada en esa mezcla del agua y el aceite entre el pan y el PRD que las puertas están abiertas en el PRI ¿qué características debe de tener el candidato a la presidencia de la república? el candidato de su partido ¿cómo no? tiene que ser una persona honorable honesta con un proyecto muy claro con una propuesta constructiva y en el partido estaremos trabajando en ese sentido pasando las elecciones del dos mil diecisiete habiendo ganado tres de tres elecciones para gobernador vamos a nuestra vigésima segunda asamblea nacional ¿y tiene? perdón no si si adelante digo donde estamos convocando a todos los PRIistas del país a tener una serie de discusiones de reuniones de trabajo a lo largo de cuatro meses para culminar en agosto con lo cual podemos presentar ante toda la ciudadanía del país entero nuestra propuesta nuestro proyecto nuestras ideas y entonces si discutir sobre los nombres de las mujeres y de los hombres que serán nuestras candidatas y candidatos para el dos mil dieciocho menciona estas características ¿ya tienen a alguien así? bueno tenemos muchos perfiles que cumplen con esta característica e iniciaremos ese procedimiento para que lo resolvamos el primer trimestre del dos mil dieciocho la popularidad que ha tenido el presidente de la república en los últimos días pues de pronto llegase a ser negativa ¿esto puede impactar directamente en la elección del dos mil dieciocho? no, estamos conscientes que hubo un presidente transformador que ha generado cambios estructurales en la economía incurre en un costo pero ciertamente es un activo a favor del partido que lo respalda ¿por qué? porque estamos conscientes todos que los proyectos de transformación económica necesitan tiempo para su maduración permíteme dar un ejemplo hace 25 años los mexicanos nos dimos a la tarea a propuesta de un presidente priista de negociar el tratado de libre comercio en aquel entonces hubo críticos de derecha y de izquierda por la izquierda Jorge Castañeda Aguilar Cíncer que en paz descanse y otros más estuvieron hasta testificando en el congreso americano en contra del tratado de libre comercio por ahora a la derecha hubo quienes decían que no se iba a negociar un tratado de libre comercio favorable para México pues bien el tratado de libre comercio se llevó a cabo se firmó inició su puesta en operación y a lo largo de 25 años ha acreditado en distintas actividades económicas y en todas las regiones del país beneficios para las mexicanas y los mexicanos ahora que desde el exterior alguien pone en duda ese proyecto de libre comercio con Canadá y los Estados Unidos pues personas de la izquierda y de la derecha que antes estuvieron en contra del tratado de libre comercio ahora salen en su defensa a los peristas el tiempo nos dio la razón una reforma estructural de esa magnitud necesita tiempo para arrojar los resultados y beneficios para toda la sociedad ¿qué le ha faltado al presidente? ese es el costo de llevar a cabo reformas estructurales que son potentes y que arrojarán beneficios de corto de mediano y de largo plazo para todos los mexicanos ciertamente hemos necesitado mejorar nuestra comunicación con la sociedad debemos de comunicarnos de manera más directa con toda la sociedad mexicana ¿le ha faltado comunicación al presidente? ha faltado comunicación por supuesto también le ha faltado comunicación al partido y por esa razón yo agradezco mucho este espacio para poder comunicarme directamente con las mexiquenses y los mexiquenses para establecer los temas que sean de interés y defender la propuesta que tiene Alfredo del Mazo en esta elección y permíteme señalar un punto que es muy importante para nuestro candidato nosotros estamos impulsando un programa de empleo que propone Alfredo del Mazo para las mujeres que tienen 50 años y más que quieren después de haber atendido a su familia en el desarrollo personal regresar a la vida profesional y que no están encontrando oportunidades de trabajo debemos de promover incentivos para que las empresas ofrezcan trabajos más cercanos al hogar y también trabajos desde el hogar aprovechando las nuevas tecnologías oiga ahora que menciona nuevamente Alfredo del Mazo le voy a hacer una pregunta particular seguramente para muchos medios de comunicación locales ¿por qué no ha querido acudir a nuestras instalaciones ni a las de muchos locales a entrevistas? tengo entendido que viene próximamente y así también se lo comunicaré yo a él sé que está en su agenda pero permíteme señalar y él lo hará seguramente también aquí otro de los programas que tiene a favor de las mujeres está a favor de que aquellas mujeres que después de haber atendido a sus hijos y a su familia deseen regresar a estudiar a concluir los estudios que dejaron de alguna manera parciales que tengan facilidades de becas para incorporarse de nuevo a llevar a cabo estudios de preparatoria o de universidad o en los tecnológicos del estado a través de un programa que se denomina Universidad Rosa con horarios flexibles apoyos económicos y espacios de lactancia y de ludoteca para que sus hijos estén bien atendidos en lo que ellas continúan su preparación académica está también Alfredo del Mazo a favor de reconocer el trabajo de las amas de casa ese trabajo que hacen de cuidar a la familia de cuidar a sus hijas y a sus hijos de promover integración en la comunidad y que nadie se los reconoce y que no encuentra remuneración el estandarte de la campaña absolutamente y el salario Rosa es una política pública de última generación que tienen democracias avanzadas que le reconocen ese trabajo a las amas de casa para fortalecer su economía familiar en las clases medias y populares en todo el estado de México Enrique le agradecemos mucho el hecho de que nos haya acompañado en este programa de análisis en este a fondo la invitación está abierta nos vemos después de las elecciones hay muchos temas pendientes que se tienen que abordar y sobre todo también de cara al 2018 por supuesto con mucho gusto vendré de nuevo Magda he estado muy a gusto en esta conversación crítica autocrítica pero sobre todo propositiva porque estamos convencidos que en el estado de México se vive una elección de Y son dos proyectos completamente distintos uno a favor del desarrollo de la generación de empleos del apoyo para duplicar las becas para mejorar las condiciones de seguridad con un candidato probado honrosamente mexiquense y orgullosamente mexiquense que es Alfredo del Mazo y el otro proyecto es un proyecto populista autoritario que cancelaría el aeropuerto de la ciudad de México que cancelaría el aeropuerto de Texcoco que dejaría solamente vigente el aeropuerto a la ciudad de México que no tiene una propuesta clara a favor de las mujeres ni para reincorporarlas al empleo ni para apoyar su economía familiar ni para mejorar la condición educativa de las niñas y los niños de hecho esa propuesta de Morena de Delfina y de López Obrador se está asociando con el Bester tú habías afirmado en su momento que había que combatir puntualmente la corrupción pues imagínate que una alianza política con el grupo del Bester sería una alianza política con lo peor del sistema educativo del pasado Alfredo del Mazo está a favor de la educación de calidad de las niñas y de los niños del Estado de México reconociendo que las maestras y los maestros son el pilar del sistema educativo que se les debe de otorgar salarios que reflejen en su remuneración la relevancia y programas de capacitación Enrique ya nos vamos y en una respuesta cerrada de sí o no de sí o no y por qué de sí y no nada más Enrique Ochoa ¿tiene cola que le pise? No Hasta ahí lo dejé Muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros Nos vemos próximamente Muchísimas gracias Gracias Enrique Muchísimas gracias a usted como siempre por el favor de su presencia Yo soy Magda Bastida Pásen una excelente noche ¡Gracias!